Música Vamos a bailar damas y caballeros Esta noche salón La Cascada Te vas conmigo, te vas con el Ya decirte desgraciada Bailen bailadores Bailen bailadoras Hola Un especial Para la beba Gómez Nayele Díaz Puro Chamba Puro Chamba Chambazo perrón Sentece cafeteros Aumenta la reza loca Chamba Red Banda Dierce Pertamboy De Dierce Ha llegado Hay de mal Toda la banda Delicia de Dierce Lento Lombra Te vas conmigo Te vas conmigo Te vas conmigo Chamba De una vez Toda la gente de Queen de Nueva York Con el saludo 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 Pánico Latino Estéreo Hola Chamba Juanito Mis Flaco de Oro Ándale a grabar A grabar Todo acércate Oye en la cascada Conmigo Aprende Y sus alrededores Y ahora Tú me apuñalas Producción de Martínez Y toda Chamba Presenta Próximo Domingo Diecinueve Armando Cláudio Sonido Máster Puebla Capital En este Mismo Lugar Corran La voz Ya viene El sonido Platino En serio Ya viene Mi compadre Todo Brooklyn Nueva York Con sentimiento De cumbia Con sentimiento De cumbia Juanito Juanito Es el grupo Los Depos Te vas conmigo Te vas con él Ya defínete Con quien te vas Con quien te vas Sin tú Al saber que tú te vas Es el lobato Me has partido el corazón El amigo lobato La gente De México Pueblita La bella Chamba Chamba Vete ya Échale Jimmy No viven Estos votos Échale Jimmy Puebla Vete a volver Puro Chamba Siempre Chamba 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 Soper Chamba 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 Malditos Platino Platino Serio Ándale Chamba 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 Viene la música Rock and Roll Con sonido Platino Serio Bueno Damos Si caballeros Para ahí No más o menos Mi compadre Sonido Platino Serio Que ya está alisando Chamba 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 Chamba